Estamos viviendo un momento único, la selección nacional de Costa Rica, emblema intachable del deporte rey por todo lo largo y ancho de la patria, hace su ingreso al estadio rodeado de una afición eufólica, que brinca y grita de la emoción por lo que está por acontecer. Estamos preparados, viene Arturo el Zurdo Corrales, toma impulso, deja la marca atrás, se prepara, remata y... ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Un gol sensacional! ¡Gol de nuestra selección! Lleva la historia en tu piel. Nueva camisa New Balance, edición centenario. Nueva camisa New Balance, edición centenario.